Pero siempre hay que volver a hacer lo que eres. El invierno pasó, las nubes se abrieron como un portal hacia no sé dónde. Un nuevo mundo empieza, otro se muere y el sol nos pesa y nos abraza. Un lindo pájaro se queda velando como un árbol. El árbol se quemará, las cenizas con el pájaro volarán. Migraciones de emociones, las nubes volverán, las lluvias limpiarán lágrimas de cristal. Otro mundo se acerca, otro mundo se muere, el pájaro y el árbol se miran mientras el sol resplandece.